Porque me gustan mucho las mujeres. Entonces, ¿la terminás tiroteando? Sí, obvio. Entonces, además de eso, yo no tengo como... Si bien uno tiene, no sé si su platónico es lo mejor, pero para decirlo, su estereotipo de hombre o mujer, que a uno le gusta, ponele, pero a mí me gustan todos los tipos de mujeres. No es que tengo una, me gustan todos los tipos de mujeres. ¡Pero usted está loco! ¡No puede respirar ya! Y sí, que no tengo una. Una sola que digo, no, a mí me gustan solo... ¡Ay, te quiero, primo! Solo salgo con este chico, esta chica o este chico. ¿A todo te viene bien, primo? Pero primo... Todo te tenga dos patas. A todo me viene bien. No, yo digo que si hay una chica, por ejemplo, a mí me gustan colorada, rubia, morocha. No me importa. Ah, bajita, más alta, más flaca, más gordita. O sea, no me importa. Te gustan las personas. Si a mí me parece linda, no es que voy a decir... Porque hay gente que dice, ay, yo con gordita no voy a estar. Y después van y le andan mirando a las gorditas y se quieren matar porque dijeron que no van a estar nunca con las gorditas porque saben que después el grupo de amigos ¡Ah, sí, tengo una gordita! ¿Entendés? Porque pasa eso, sobre todo por ahí entre los hombros. Las mujeres también, pero por ahí lo dicen de otra manera. Eh... Eh...